Noviembre, Diga Hogar Dulce Hogar, un programa que transforma un simple espacio en un hogar. Un mes con las mejores ficciones nacionales y con noches para disfrutar en familia. En noviembre, las tardes siguen siendo una fiesta y los fines de semana más variados y entretenidos. Noviembre, un beso para disfrutar de la mejor programación. ¡Vivilo! Por Canal 10.